Estas en Trono de Gracia Oficial, canal de contenido cristiano auspiciado por Sion el Lugar del Trono Iglesia. Bienvenidos a nuestra nueva serie Adora Acción. Nuestra atención en todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios debería estar muy dirigida a las palabras que encontramos en el Libro de los Hechos, capítulo número 15, versículos 16 al 18. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Nos podríamos preguntar por qué razón Dios se preocupa por la tienda que David levantó para hacer reposar la presencia de Dios en Jerusalén. ¿No es acaso mucho más hermoso o impresionante el templo de Salomón? ¿No tiene más significado emocional e histórico el tabernáculo de Moisés? La respuesta más clara a estas preguntas es porque para Dios esa tienda de David, que podría ser insignificante a los ojos de los hombres, para Dios era su lugar favorito. Evidentemente lo que impresiona a Dios y lo que impresiona a los hombres son dos cosas totalmente diferentes. Por algún motivo en el mundo cristiano, olvidamos fácilmente que Dios nunca se deja impresionar con las construcciones humanas. Dios prefiere la pasión de un corazón humilde antes que la belleza u ostentosidad de un palacio. No lo olvidemos, para este tiempo Dios quiere reconstruir el tabernáculo caído de David. En conclusión, Dios pareciera estar diciéndonos, yo sé que la tienda de David era un lugar hecho por el hombre y que las manos de los hombres se cansan y son débiles. Por lo tanto, voy a comenzar un proceso que fortalezca al hombre y lo lleve de regreso a la misma tienda que David levantó. Ese, ese es mi lugar favorito, dice Dios. No olvides suscribirte al canal Trono de Gracia Oficial y activa la campana para que recibas las notificaciones cada vez que actualicemos contenido en nuestro canal. Yo soy Natán Rueda y esto fue Adora Acción.